Hola ¿Como sale los caballos? ¿Contento? ¿No si nos gusta? A ver si lo ingresa Bueno, bueno, vamos a invitar a bailar a Núria con el Comegallitas Vamos a dar Comegallitas ¿Nos parece un placer? Núria, con el Comegallitas vas a bailar, por favor Una plaza para que me digan, por favor ¿Sabe Comegallitas? Una matancera, ¿no? Claro, y no va a ser Es lo que te gusta de este señor de Ingeniería Música Un aplauso para que me digan, por favor Te vas a llevar una palabra de participación Así hace esto, déjame ¡Ale! 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 Ya vieron pinches fondos ¡Echo bien! 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 ¡Echo bien!